de tu fiebre, cuando besas, fiebre si me abrazas tú. Fiebre de mañana, fiebre en la noche azul. Todo el mundo tiene fiebre, es obvio que lo sé yo. Tendré fiebre desde ahora, hace mucho tiempo que empezara. Dame tu fiebre, cuando besas, fiebre si me abrazas tú. Fiebre de mañana, fiebre en la noche azul. Todo el mundo tiene fiebre, es obvio que lo sé yo. Tendré fiebre desde ahora, hace mucho tiempo que empezó. Hace mucho tiempo que empezó. Hace mucho tiempo que empezó. Que empezó, que empezó, que empezó. Empezó, que empezó, que empezó, que empezó. Fiebre de mañana.